Dentro de la comarca de La Serena, uno de los ecosistemas que nos encontramos es el que se denomina Los Llanos. Su terreno tiene muy poca altitud, con la característica de que están surcados por unas formaciones rocosas que son muy típicas y que denominamos los dientes de perro. La dehesa es muy importante a nivel cultural porque no es un ecosistema naturalizado, sino más bien humanizado. La sierra de Gastuero, la sierra de Tiro, las sierras de Peñal Sordo y Zarzacapilla son las que más importancia tienen porque son las que rodean la zona de especial protección para las aves. La gama de especies en estas zonas húmedas es absolutamente grandiosa. El paso del hombre por la comarca de La Serena deja elementos culturales que nos dan la identidad a la propia comarca y que emanan de los distintos asentamientos que han pasado a lo largo de la historia. Es una comarca que está muy bien definida a nivel geográfico y por tanto estas fortalezas son una magnífica muestra de la territorialización del paisaje. No podemos olvidar a la ganadería que es nuestra principal actividad transformadora y moldadora de nuestro paisaje. El sector primario ha sido tradicionalmente el sector más importante en la comarca y nos está permitiendo que bastante gente podamos estar viviendo o puedan estar viviendo de este sector. Sin duda, el patrimonio sacro, ya sea tangible en todas sus facetas como intangibles, forman parte de la personalidad de la comarca de La Serena, modelando su personalidad estética, visual, espiritual y social y dando forma a nuestro actual paisaje cultural. Tenemos productos alimentarios que son inmejorables, dos denominaciones de origen que nos avalan, que son la denominación del queso de La Serena y la denominación aceite de Monterrubio. Tenemos productos artesanos con una tradición centenaria como puede ser el turrón de Castuera. Tenemos baja contaminación acústica, lumínica, una red de espacios protegidos inmejorables, unas líneas de costa interior maravillosas. Hoy es un día importante para la comarca de La Serena en la región de Extremadura. Desde la Diputación Provincial de Badajoz llevamos años comprometidos con la iniciativa de La Serena Paisaje Cultural. Respaldándola, pues estamos firmemente convencidos de la singularidad de esta comarca y trabajando al lado del CEDER, La Serena, que la promueve, así como el resto de instituciones que se han sumado a este proyecto desde que nació y que representan todos los ámbitos y sectores de la sociedad. La consecución de este nombramiento supondría un fuerte impulso para el territorio, uniéndose así el resto de bienes reconocidos internacionalmente por su autenticidad y su singularidad que posee la provincia de Badajoz y que dejan patente la excelencia de nuestros recursos culturales y naturales. Por todo ello, desde aquí solo nos queda mandar nuestro mensaje de apoyo para la candidatura con la seguridad de que supondrá un nuevo éxito en el haber de nuestros territorios rurales. Estamos con La Serena Paisaje Cultural.